En primer lugar, reciben a ustedes un afectuoso saludo al señor Fiscajera de la República, el doctor Alejandro José Manuel, de igual forma el señor Subprocurador del Concejo Organizada y el maestro de la Generalitat. Este foro para nosotros significa una gran puerta para poder coordinarnos y mostrar los que vamos a cabo. Como ustedes bien saben, y ustedes son especialistas en la materia, obviamente la trata de personas en nuestros días es una forma de extravitud moderna. Este comercio ilegal es uno de los delitos que más lesiona y ofende a nuestra sociedad. Es un hecho que actualmente en nuestro sistema penal agresarial nos implica en llevar a cabo investigaciones mucho más complejas. Bien decía la senadora de la Sierra, si sabemos en dónde están, por qué no los detenemos. La cuestión aquí es que debemos realmente, como autoridad investigadora, tener todos los elementos de prueba suficientes para que esas personas que delinquen y que ofenden de esta forma estén dentro de los ríos. También es un hecho que, sin sofrir en ningún momento, pues en este caso responsabilidad que tenemos nosotros como autoridad investigadora, es un hecho que también debemos de llevar a cabo todas las diligencias pendientes a ese punto. Actualmente la ley nos está facultando a diversas técnicas de investigación. Pero estas técnicas de investigación, debemos entender que nuestro marco, lo que es vigente, nos da facultades concurrentes, tanto a las Fiscalías Estatales como a la Fiscalía de la República. Es por ello que nos está obligando a mantener un trabajo mucho más coordinado y que agradecemos que así sea. Si no tenemos coordinación en las investigaciones, si no nos apoyamos en nuestras Fiscalías, el resultado nunca se va a dar. Dentro de la propia Fiscalía de la República, nuestra gran área es la FEBIT, así como las delegaciones de la propia institución y las diversas entidades ciudadanas. En cuanto a hacer la unidad de tráfico de personas menores de órganos del asedio, nosotros somos, valga la expresión y hablando ahorita que aceptadamente decía la senadora de la sierra sobre el comer concha con nada, somos la sedes en el pastel. ¿Y por qué somos la sedes en el pastel? Una vez que tenemos todos los elementos que nos permitan establecer que existe la infancia organizada, es cuando también participamos. Pero también quiero dejar muy claro, esto no es obvio para que dejemos de lado a la investigación. La propia WIPO, por el anacronismo que utilizamos, lleva a cabo investigaciones desde un principio. Actualmente hemos tenido casos de éxito en Tlaxcala, hemos desarticulado a organizaciones que están trabajando, lamentablemente, en un sitio sumoternasivo, el propio municipio de Tlaxcala. Pero no podemos olvidar que hay un corredor. En ese corredor se encuentra Tlaxcala, Veracruz, Puebla, Oaxaca. Que lamentablemente encontramos que la trata de personas no es nada más hacia adentro de nuestro territorio. Es allí de nuestras fronteras. Y encontramos que lamentablemente nuestras víctimas se encuentran en ciudades como Houston, Nueva York, Atlanta. Toda esta situación también conlleva a tener una coordinación real con con otras autoridades de cada parte de la nación. Actualmente tenemos este intercambio de información con países de Centroamérica como Guatemala, El Salvador, Dubas, y también con Estados Unidos y Canadá. Y ello nos permite tener un punto mucho más factible en el resultado positivo de estas investigaciones. Pero es un hecho que, vuelvo a reiterar, si no tenemos una coordinación real en los tres órdenes del gobierno, así como dentro de los primeros poderes federales, legislativo, judicial y, en este caso, el judicial, perdón, el legislativo, vamos a abrir esas puertas. No vamos a tener el resultado que la sociedad nos esté exigiendo. Pero creo que peor aún. No podremos deber de meter a la cara al ciudadano que nos venga a recriminar por lo que no hemos hecho en el futuro. Por eso es que para nosotros es muy importante este foro, porque nos va a permitir abrir estos casos de comunicación, los que nos encuentran y los que ya se encuentran, poder fortalecerlos. Agradezco infinitamente al Senado de la República que nos permite tener este foro, esta tribuna, para conocer sobre todo cuál es el sentir y cuáles son los trabajos que se están llevando a cabo en todo lo que tenemos en la planeación de los albergues, porque nuestras víctimas debemos de tener una planeación debida. Actualmente nuestro albergue se encuentra en nuestro vientre y que, bueno, aquí nuestra directora realmente ha hecho un trabajo excepcional. Yo la reconozco siempre en todos los foros, así como al maestro Zavala, nuestro titular de la propia Fiscalía. A la maestra Verías, nuestra Fiscalía de Derechos Humanos, que está nuevamente con esfuerzos denodados para que podamos disminuir este delito. En cuanto al asilo, estamos trabajando fuertemente para que todas estas organizaciones criminales sepan que pueden estar ahorita afuera, que sepan que van a estar ahorita trabajando de manera ilegal, pero que ya no queda mucho tiempo. Y ese es un compromiso que tenemos realmente en el trabajo que se realiza. Los ministros procuradores, nuestro afro de día, nos ha instruido a que la SEDO cambie en ese rostro inquisitorial que tenía, por el rostro ciudadano transparente que debemos de dar a todos nuestros funcionarios. Es por ello que el día de hoy, pues estamos en esta tarea, tanto del convencimiento de la ciudadanía del trabajo que realizamos, como en darle obviamente los resultados. Nuevamente, hago alusión a la coordinación y el trabajo que debemos de llevar. Ya lo decía Chajototelli, el principio es reunirnos en equipo, el progreso es mantenernos en equipo, pero realmente el resultado y el éxito lo vamos a mantener trabajando en equipo. Por ello es de que yo agradezco a las fiscalías estatales que nos permiten trabajar. Aquí tengo a una institución, a nuestra de la guía que habla de la milla desde hace muchos años, maestra también, que te reconoce como siempre, querida amiga. Pero también a los señores fiscales de los estados de Tlaxcala de Nuevo de Oaxaca, que también se encuentran aquí, y a sus fiscales especializados en trata, que también nos permiten colaborar en las investigaciones y intercambiar la información que para ellos sea saludable y necesaria que tenga por parte de la sede. Nuevamente, agradezco y sobre todo creo que este foro, hago votos para ello, nos va a dejar a todos, no solamente la reflexión, sino los puntos que debemos de desarrollar en beneficio de nuestras víctimas. Esos puntos que, a bien decir, nos traerán un resultado simple positivo para la replaneación de su vida y la resurrección, obviamente, que deben dudarse dentro de la propia sociedad después del sufrimiento que ha vivido. Muchas gracias y muy bien.